Bienvenidos al espacio Aprendiendo D, un espacio donde ofrecemos la vida de muchos hermanos y hermanas que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Escuchaba un pastor decir que servir es sabiduría, es autoridad, es unión, es sacrificio. Hoy nos vamos a concentrar en la conocida historia de Marta y María. La primera escena nos muestra lo siguiente. Lucas capítulo 10 versículos 38 y 39. Aconteció que yendo de camino, habla de Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Hasta ahí todo bien. Una de las características de los ministerios e iglesias que son eficaces, que son saludables, es que aquellos que predican la palabra cuentan con el apoyo y el servicio de hermanos y amigos que promueven su ministerio. Es decir, conozco a hermanos que nos visitan de diferentes iglesias, de diferentes ciudades, países y cuando comparten la palabra en nuestra iglesia, ellos se hospedan en nuestras casas. Nosotros les acogemos. Nosotros velamos por ellos. Nos encargamos de que tengan una cama. Nos encargamos de que puedan comer, que puedan cenar. Nos encargamos de que tengan todo para que su estancia en nuestro país, en nuestra casa, sea lo más cómoda posible. Este tipo de personas sirven con excelencia al Señor. Ayudan a quienes proclaman con piedad el evangelio. Y en la mayoría de las ocasiones, estas personas son familias completas que buscan la gloria de Cristo. El Señor les da la oportunidad de visitar nuestra ciudad, de visitar nuestro país. Qué bueno que nosotros les podamos acoger. Y eso es lo que hizo Marta y María. En este caso, Marta tenía su casa y recibe a Jesús en su casa. Este es el caso de esta familia. Una familia compuesta por tres hermanos. Marta, María y Lázaro. Tanto el evangelio de Lucas como el de Juan nos cuentan que Jesús disfrutaba de la hospitalidad y de la compañía de ellos. Es más, Juan el apóstol, quien se caracterizaba por ser observador, por eso lo detalla, Juan capítulo 11, verso 5, dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. El escritor, Juan, era observador, sabía esos detalles y por eso lo plasma en este evangelio, en este capítulo. Jesús escogió a estos hermanos para ser objetos de su amor. Un amor ofrecido en igual medida y en forma a cada uno de ellos. Fue su pastor, lidió con sus pecados y también cultivó una profunda amistad con ellos que impactó a toda la región de Betania. Recordemos que en medio de esta familia, Cristo obró uno de los más grandes milagros, la resurrección de Lázaro. Motivo por el que los principales sacerdotes hicieron un complot. Un complot para matar a Jesús y también a Lázaro. Sí, sí, lo puedes ver en Juan capítulo 12, versos 9, 10 y 11. En definitiva, estos hermanos, Marta, María y Lázaro cumplen un rol fundamental en el ministerio de Jesús. Su hospitalidad, su servicio, su adoración son dignos para nosotros de imitar, son ejemplos para imitar. Marta era la mayor, era la dueña de la casa, era la servidora. Recibe al Señor en su hogar, no solo en esta ocasión, sino también en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Después de la resurrección de Lázaro, Marta recibe a Jesús. Marta era una creyente y de sus labios brota una de las más grandes declaraciones de fe. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo dice en el capítulo anterior, Juan capítulo 11, verso 27. La segunda hermana de la familia era María, quien ungió a Jesús para su entierro. Lo puedes leer en Juan capítulo 12. Demostró gratitud por lo que Cristo había hecho en ella, por la resurrección de su hermano Lázaro. Realizó una ofrenda de amor en un momento en que nadie se había preocupado de la hospitalidad que debía recibir el Jesús. Ella, al parecer, tenía el discernimiento para comprender el corazón de Jesús. Y María actuó en consonancia a su voluntad. Ambas hermanas, Marta y María, junto a Lázaro, el menor de la familia, reciben en su hogar a Jesús. Era el perfecto invitado. Él se iba a ajustar a los requerimientos de los anfitriones, a las normas que había en la casa. Jesús jamás se iba a quejar. Jesús no se iba a incomodar. Cada uno de sus modales iba a demostrar perfección. Siempre daría las gracias. Siempre pediría con elocuencia un favor. No reclamaría por la comida. Nunca se aburriría de atender a las consultas de los invitados a la mesa. Nunca tendría peticiones excéntricas. Nunca trataría con desdén a quienes servían. Nunca se quejaría por la comida. Su presencia solo provocaba bendición, alegría en los corazones de los hombres. Hay un famoso teatro, que ya lo hemos mencionado alguna vez, de esa mujer que recibe la llamada de Jesús, hoy voy a ir a tu casa. Y la mujer empieza a preparar la casa a limpiar, de arriba abajo. Y recibe visitas de niños hambrientos, personas que pedían agua, personas que necesitaban la visita en el hospital. Y la mujer no les atendía. No puedo porque hoy viene Jesús a verme. La historia ya la conocemos. ¿Cómo te prepararías tú para recibir a un invitado con estas credenciales? ¿Cuáles serían tus prioridades para atender al rey de reyes? ¿Qué platos, qué comida, qué adornos, qué conversaciones utilizarías para que la velada fuera especial? Todas estas cosas probablemente estaban en el corazón de estas dos mujeres. Sin embargo, como siempre suele suceder, Jesús estaba en control de todo y usó esta escena de la vida cotidiana para enseñarnos sobre la prioridad de la adoración y el servicio a los demás. El servicio a Jesús. Hay dos formas de servir, pero solo hay una forma de adorar. Versículo 39 y 40. María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Es curiosa la descripción de Lucas sobre María. Es preciosa, pero también precisa. Dos palabras diferentes, preciosa y precisa. Jesús hace de su casa la suya y ella comprende de inmediato que toda la atención y las energías debían estar puestas en el único servicio básico y sencillo. ¿Cuál era? Escuchar la palabra. Estar a los pies de Jesús. Era el tipo de servicio que Jesús estaba buscando. Y María se sienta a sus pies. En ese momento María muestra que era una discípula. ¿Por qué puedes decir esto? ¿Por qué decimos que María era discípula? Hechos capítulo 22, verso 3. Nos dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Por lo tanto, para la época, estamos ante la escena de un maestro con un discípulo. María toma la actitud de estar a los pies de Jesús, como Lidia lo hizo con Pablo en Hechos capítulo 16, verso 14. Es decir, escuchaba intensamente el Evangelio de Cristo y el Señor estaba abriendo su corazón a las verdades eternas. María, al igual que Marta, está ocupada en una sola actividad, pero una muy diferente a la de su hermana. Su corazón, su mente y sus fuerzas están inmersas en las palabras de Jesús. Tanto así que se olvidó de todo lo demás. Jesús no solo estaba en su casa. Jesús habitaba en su corazón, en todo su ser. María, ante nuestros ojos humanos, aparentemente se encuentra ociosa, pero de ninguna manera ella está inactiva. Más bien comprendió la importancia de tener a Jesús en su casa. Estar a sus pies, escucharle, adorarle. Ese es el lugar más alto al que un ser humano puede tener, como canta Cristín Di Clario. No hay lugar más alto que estar a tus pies. María escogió la mejor parte. El corazón dispuesto de María era mejor que cualquier manjar que ella o Marta hubieran dispuesto sobre la mesa. Esa es la mejor ofrenda que podemos dar a Dios. Nuestras propias vidas. En cuanto a Marta, el pasaje nos dice que estaba preocupada con muchos quehaceres. En el original dice literalmente, va por el piso de un lado a otro. Sin duda, humanamente, simpatizamos con ella. Está sirviendo a la mesa y su hermana María no le ayuda. Ahora bien, imagínate la escena, ¿vale? Imagínate esa escena en nuestra actualidad. La mente de Marta iba en todas direcciones y probablemente se preguntaba cómo podré cuidar de todos los detalles de la comida. Los aperitivos, la ensalada, la carne, las verduras, los condimentos, los panes, los postres, los refrescos, la distribución de los invitados, la mantelería, qué cubiertos utilizar, el café para cuando llegue la parte final con las pastitas, las magdalenas, el té para la sobremesa, ¿no? Tú te imaginas la situación. Y todo eso para Jesús, para Lázaro, para María. Para María, mi hermana que no me está ayudando en nada para los discípulos. La mente de Marta estaba absorta, pero en sus propios quehaceres. Su conducta externa pareciera ser el verdadero servicio que agrada a Dios, pero no lo es. El foco de sus afectos no era el Señor. La palabra de Jesús no le importaba. Eran sus propios pensamientos, eran sus quehaceres, lo que concentraba su energía. El servicio que, en teoría, ella pensaba que era para bien, al final contaminó lo que estaba sucediendo en la casa. Está encerrada en su propio mundo. Su servicio se estropea por una falta de piedad. Marta puso sus ojos en lo que ella hacía y no lo que Jesús estaba haciendo por ella y también por los que estaban en su casa. Aquí hay una lección. Siempre es superior lo que Jesús hace por nosotros que lo que nosotros hacemos por él. Y el banquete de Jesús para María era superior que el banquete de Marta. Ese banquete que Marta estaba preparando. Piensa esto por unos minutos. Piénsalo porque esto es importante. Es que aquí hay una enseñanza que a veces se nos olvida. ¿Qué prioridad tiene Cristo en tu vida? ¿Es Cristo el protagonista de tu vida? ¿Es Cristo el protagonista de tu casa, de tu hogar? Porque para María lo era. Pero para Marta, la dueña de la casa no. Piensa esto. Qué terrible es que el autor de la vida, el alfa y la omega, el verbo de Dios, está en tu casa y no seas transformado. Y eso le sucede a Marta. Y esto nos puede estar pasando a nosotros. Todos creemos que la presencia de Cristo se manifiesta de forma especial hoy en medio de su pueblo. Pero puede ser que muchos salgan como entraron, sin ninguna transformación de corazón. Quizás te encargas del aseo, del ministerio multimedia, de la preparación de las canciones, de la alabanza, de la escuela dominical, de preparar el mensaje. ¿Eres el ujier de una iglesia? ¿Te levantas temprano para llegar a la hora? ¿Incluso preparas la palabra? ¿Te preparas los vídeos? Pero al igual que el servicio de Marta, tu servicio al Señor puede ser un insulto porque no das la prioridad a Jesús. ¿Qué protagonismo tiene Jesús en tu vida, en tu hogar, en tu casa? Y aquí hay un ejemplo de Simón el fariseo. Ese hombre que invita a Jesús a su casa a comer y sucede lo que todos sabemos. Viene esa mujer pecadora y se postra los pies de Jesús y le empieza a lavar los pies con sus lágrimas. ¿Recuerdas ese pasaje? Simón, que es el que invita a Jesús a su casa, no le da protagonismo a Jesús. Le invita, pero Jesús está solo en la casa. Y luego Jesús le dice, mira, no me has dado un beso al entrar en la casa, no me has dado la bienvenida y esta mujer no ha parado de besar mis pies. Aquí hay una enseñanza. Tú puedes invitar a Jesús a tu casa, pero luego no le das el protagonismo que se merece. Y eso hizo Marta. Invita a Jesús a su casa y en vez de darle el protagonismo se centra en la comida, en el estofado, en las servilletas, en barrer, en fregar. Ambas mujeres actuaron bien, porque servir y oír a Jesús son buenas acciones, pero cualquier servicio que ofrezcamos debe ser presidido de nuestra adoración. Sin adoración no hay verdadero servicio. Te invito a que leas Mateo capítulo 4, verso 10. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Todo adorador es un servidor, pero no todo servidor es un adorador. El sello de un verdadero adorador es servir al Salvador. Y la mujer samaritana lo entendió así, por ejemplo. Primero fue una adoradora, se llenó de Jesús y luego sirvió al Señor evangelizando a los de su propia aldea. Por lo tanto, todo servicio verdadero, por más minúsculo que sea, debe tener su origen en el corazón de esa persona que está adorando. ¿Cómo identificas tú a un adorador? Yo creo que es fácil la respuesta. Le vas a ver servir con su corazón enfocado en Cristo, en su palabra. Pero si no sirves, difícilmente te puedes considerar un adorador. Somos adoradores. Si no sirves a los demás, no eres un adorador. Si no eres un adorador de Dios, no has nacido de nuevo. La adoración y el servicio son hermanas. Trabajan juntas. Es un equipo. Como Marta y María. Pero al igual que ellas, una es mayor. La adoración. Irónicamente, es la hermana menor, María, la que encarna el verdadero espíritu que se necesita para adorar. ¿Cuál es? Estar a los pies de Jesús. Enfocarnos en Él. Dar prioridad a Jesús. Hacer que Jesús sea el protagonista de nuestra vida. El protagonista de nuestra casa. La adoración es la actividad moral más alta del ser humano. Tú y yo, por naturaleza, somos adoradores. Nos convertimos en lo que adoramos. Y si Cristo no está en el centro de nuestros afectos, otra cosa ocupará su lugar. Y si otra cosa ocupa el lugar de Cristo, eso es un ídolo. Y ahí hay un problema. Adoramos porque le contemplamos. No nos basamos en lo que somos, en lo que tenemos, ni siquiera lo que queremos hacer por Dios. María fijó sus ojos en el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, te pregunto y me pregunto, ¿cómo adoraste? ¿Cómo sirves a Dios? ¿Cómo has servido al Señor durante los últimos meses? ¿Cómo has servido a tu prójimo durante este tiempo? ¿Te identificas con María o con Marta? Si has servido como María, continúa así. Continúa a los pies del Maestro. Pero si has servido como Marta, desiste. Desiste de tus propios quehaceres porque al final no vas a aprovechar el momento. Arrepiéntete. Redirecciona tu corazón. Ruega al Señor para que te devuelva el gozo de su salvación, para que puedas entrar al altar, celebrar al Dios que vive para siempre. Marta, se acerca a Jesús y mira lo que le dice. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 40. Vuelve a imaginar la escena. A mí me gusta imaginar estas escenas. Y no porque me gusta hacer teatro, que también. Cuando uno hace teatro, cuando uno es actor, es fácil imaginar escenas. Pues Marta entra y sale de la cocina, sacando, colocando las cosas en la mesa, concentrada en su servicio. Observa a su hermana María, sentada a los pies del Señor, y se pregunta, ¿por qué mi hermana no me ayuda? ¿Acaso no observa que estoy estresada? ¿Estoy estenuada con esto? ¿Yo aquí sirvo sola mientras ella disfruta de la compañía de Jesús? Esto es inadmisible. Llamaré su atención. Y me la imagino susurrando al oído de Jesús. Oye Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Como esa persona que está viendo una película y por no molestar al lado le dice al oído, oye, que te están llamando afuera. Pues lo mismo, Marta. Oye Jesús, oye Jesús, dile a María que me eche una mano. Que no puedo con la sopa. Que no puedo con el primer plato. No puedo con el entrante. No puedo con el lunch. Yo aquí sirvo sola mientras ella está ahí a tus pies, escuchando la palabra. María estaba cautivada por las palabras del Señor. No le importa nada de lo que está pasando a su alrededor, porque lo más importante estaba al frente suyo. Y Marta se empieza a enojar, ya que su hermana no presta atención. Sí, sí, Marta se enoja, ya que María no presta atención a los cuidados de la casa, a la comida, a ayudarla. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Parafraseando esto un poquito, piadosamente. Señor, aquí yo tengo que hacerlo todo y mi hermana no quiere poner mano a ninguna cosa. No puedo hacer todo y ella está aquí. Marta carga insolentemente sobre los hombros de Jesús la responsabilidad de su servicio. Él es la distracción para que María no le asista y le recrimina. ¿No te importa que ella no me ayude? ¿Lo que estoy haciendo yo es para ti? ¿No te importa que no haga nada? ¿Por qué no la regañas? Marta quería que Jesús pusiera a María en su lugar, pero no se daba cuenta que su hermana estaba en el lugar correcto, con la persona correcta, con la actitud correcta, en el momento correcto, como dice el pastor Mao en ese espacio a puerta cerrada. Marta se creía la verdadera maestra de María. Quería usurpar el puesto que Jesús tenía en el corazón de su hermana. Quería enseñarle cómo servir, cuando debía ser al revés. María debía enseñarle a Marta cómo adorar, cómo servir al rey. Y lamentablemente Marta se acercó a Cristo mostrando un espíritu censurador, crítico, carente de bondad. Marta dejó de poner sus ojos en Jesús y los puso sobre su hermana. Y cuando vio a su hermana vio todas sus falencias, imperfecciones. Lo mismo nos pasa a nosotros. Abandonamos a Cristo como la única fuente de nuestro deleite y empezamos a observar lo peor del servicio de los demás, descalificando, menospreciando el servicio de aquellos que decimos que son nuestros hermanos, considerando nuestro propio desempeño como perfecto. Mucho cuidado con esa actitud porque podemos, al igual que Marta, perder el buen juicio. Pensamos que nosotros somos el que estamos haciendo bien las cosas y los demás no. Para Marta su parámetro de servicio era ella misma, mientras que para María el paradigma del servicio se encontraba en Jesús. Es lo que dice John MacArthur. La conducta de Marta nos muestra cómo el orgullo humano, sutil y lleno de pecado, puede corromper aún lo mejor de las acciones. El servicio de Marta no era agradable porque carecía de un factor fundamental, fe. Adoración a Jesús. Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe ocupa un lugar prioritario en la lista de Dios por su adoración. ¿Y la fe de dónde proviene? Romanos 10.17. ¿De dónde viene la fe? De oír la palabra. ¿Y quién estaba haciendo eso? María. Estaba escuchando la palabra que decía Jesús. Por lo tanto, ofendemos al Señor cuando servimos sin pasar tiempo sentados a sus pies escuchando su palabra. Hay miles de religiones que dicen que las buenas obras son mejores que la fe. Y Marta piensa eso. Piensa que sus obras son mejores que la fe de su hermana. Y eso es un insulto a la obra de Cristo porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe. Romanos 10.17. En ella reside. En esa palabra reside aún ese germen pecaminoso de los fariseos. La actitud de Marta era muy de fariseo. Marta está, entre comillas, deshonrando al Señor al pensar que con su autodenominado servicio extraordinario puede ganarse su favor. No podemos ni debemos sorprender a Dios con nuestro servicio. El Hijo ya lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Exponiendo el servicio, el sacrificio más grande que se haya ofrecido a la humanidad era su propia vida. Tú y yo servimos al Señor. ¿Por qué? Porque le amamos. Porque queremos obedecer su palabra. Y debemos hacer lo propio con los demás. Servir a los demás porque les amamos. Muchas veces actuamos como Marta. La actitud equivocada de Marta nos enseña que antes de entregar nuestro servicio a Dios, al igual que María, debemos primero ser receptores de la gracia. Así que recibiendo a nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Hebreos 12, 28. Marta quiere entregar un servicio sin antes haber recibido la herramienta necesaria para hacerlo. Nos debemos dar cuenta de que nuestro servicio no parte trayendo algo a Jesús. Eso no es el inicio. Lo primero, lo prioritario es aceptar todo de él. Toda su persona, toda su belleza, toda su majestad, todo el mensaje que comparte. Y podríamos seguir horas y horas hablando de Marta y de María. Y lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero te hago la pregunta. ¿Está tu corazón inquieto, afanado, ansioso? Ayer escuchamos la palabra de Dios en la boca de Marcos 10, en el culto, y nos hablaba sobre el descanso de Dios. Descansar en la presencia de Dios. Y el afán no te permite descansar en Dios. Estamos con tantas cosas. A lo mejor está así tu corazón, afanado, inquieto, ansioso. ¿Está tu corazón reposando, descansando en la hora de Cristo, o reposa sobre tu propio desempeño? Ese es el lugar de nuestro corazón. La dirección espiritual de Jesús. Que Él sea el que nos dirija. No hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. María escogió la mejor parte. Y Marta escogió la peor, que no era mala, pero que en ese momento la prioridad era Jesús. No preparar la casa, sino estar a sus pies. Escuchar la palabra. Hoy Marta y María nos dan una lección. Para bien, pero también para mal. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué protagonismo daremos a Jesús? ¿Es Jesús lo prioritario en nuestra vida? Si es así, gloria a Dios, siga a sus pies. Si Jesús no es lo prioritario en tu vida, analízate.